Música Con Michi que tiene 5 años, hoy vamos a trazar las letras y es buenísimo que lo hagamos en diferente material aquí tenemos una tablita, si usted no tiene una tabla como esta en la casa es facilísimo lo puede hacer con un Pyrex de vidrio o con un Pyrex para hacer galletas lo llena de harina, de arroz, de gelatina en polvo nosotros hoy lo estamos haciendo con chocolate en polvo porque además huele delicioso, hasta con café se puede hacer porque tiene diferentes olores y lo que Michi va a hacer es que con su dedito mágico, enseñarles a todos tu dedito mágico ese, con el dedito mágico va a trazar las letras entonces la primera que vas a hacer Michi es la AAA aquí y vean como ella la traza en esto es importante estar observando como el niño traza las letras porque siempre empieza de arriba para abajo debe empezar siempre de arriba es que está mojadito de arriba para abajo, si usted ve que su hijo empieza las letras al revés es decir de abajo para arriba por favor lo corrige es muy fácil porque simplemente como verlo se borran vamos a hacer otra Michi ¿está lista para hacer la? no, la C la C, ok, la C, la C, ahí está, igual que empiece de arriba para abajo, es importante el trazado borrala para hacer otra, ¿cuál quieres hacer ahorita? la F, de arriba para abajo, empieza arriba y en el medio siempre tengamos cuidado con el trazo de las letras usted sabía que un niño que aprende a hacer las letras mal trazadas o que aprende a hacer los trazos mal es muy difícil que logremos cambiar eso, de hecho no sé si usted conoce a alguien que ya de adulto hace las letras rarísimo como que escriben al revés, eso fue porque le faltó ahí un poquito de dirección cuando estaba en esta etapa tan importante empecemos a hacerlo con los deditos y más adelante les damos otros materiales ya para que las tracen pero siempre primero con los dedos en diferentes materiales y lo lindo de esto es que lo podemos cambiar casi que todos los días listo Michi, la última, la de mamá, la P de Pri ya la hice ya la hiciste, hazle otra vez por favor, por favor, dale eso, muy bien y nosotros seguimos con más espera, espera esa la J de, y eso pasa mucho, si usted ve que su hijo la hace al revés J de mi papá J de Jeffrey, es bueno que la direccionemos, que la dirijamos y le digamos cómo hacerlo a Michi todavía le pasa que la J la hace para el otro lado pero es normal para esta etapa muchísimas gracias Michi y nosotros seguimos con más el de la J de los padres